Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team ¿Qué más muchachones? Bienvenidos a un nuevo video de Saint Seiya Awakening Ese que está ahí es Máscara de la Muerte Señalándote que pronto ya, en pocas horas, nos llega Manigoldo de Cáncer Y tu pana Cax te va a seguir lanzando datos, papá Para que vayas a esos PvP a reventar todo Bueno, esperemos poder hacer eso mañana Ok, ¿de qué va este video? Te voy a explicar la importancia que tiene juntar a Manigoldo con Odiseo Renacido y Shun de Inframundo Es más, vamos a empezar por el principio La tercera habilidad, no, perdón La cuarta habilidad de Manigoldo reza que por un 25% No este 20% que sale ahí, esto está mal Esta no es la versión final de Manigoldo La versión final que llega mañana va a decir 25% Tiene que perder cada uno de los rivales para generar una esfera de fuego fatuo Eso genera una marca de fuego fatuo sobre el propio Manigoldo Lo bufea de poder y empieza a pegar chévere chévere ¿Ok? Es la teoría, todos ya sabemos cómo funciona eso Ahora, ¿qué debes hacer? Júntalo con este señor Mira, vamos a buscarlo por acá ¿Dónde carajo es que está? Saga Sapuri Porque a través de la transmisión de daño de la otra dimensión Puedes bajar rápidamente el HP Además, si a eso le sumas, por ejemplo A nuestro querido gran amigo Thanatos estallando en área Le vas a bajar rápidamente la vida al rival Y vas ganando las esferas de fuego fatuo Vas bufeando a tu Manigoldo Lo mismo puede hacer un Oneiros cuando estalla, por ejemplo Puede hacer un Canon de Géminis cuando pega Un Orfeo cuando le da con su serenata O un Chivo Divino ¿Por qué no? ¿Dónde está nuestro amigo Chivo Divino? Aquí está ¿Cuándo hacer sa, 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 sa? Perfecto Vas bajando vida Generas esferas de fuego fatuo Y viene Manigoldo a reventar todo Ya sea con el Fogonazo Azul Si le guardaste energía O con la pasiva secreta Las flamas demoníacas azules De yo no sé qué mariquera Bueno Con esta habilidad vas a matar riquinamente ¿Pero por qué entonces? Si yo te estoy diciendo todo esto Los chinos juntan a Manigoldo Con un Odiseo Renacido Más Shun de Inframundo Renacido Cada vez que pueden ¿Por qué? Si esos dos personajes No hacen daño O bueno, bueno, bueno Ojo, ya va No es que no hagan daño Pero no se te viene a la mente Como personajes de daño Cuando quieres armar una alineación ¿Verdad? Entonces, ¿Por qué carajo Ocurre esto? Pues bien Te lo voy a ir explicando En un par de batallas Del sagrado de aquí De Global Ok, la primera batalla Odiseo Renacido Atena Manigoldo Toco Divino Shion Sapuri Shun de Inframundo Renacido Odiseo Una unidad rápida Te va a permitir Esconder a Manigoldo Antes de que alguien Lo trate de permacontrolar O le ponga una semilla De Perséfone El Ojo de Tánatos La Marca de Oneiros Cualquier habilidad Que le pueda hacer daño Mientras él está escondido Además, con los dobles secretos Aumenta las resistencias Del equipo Y cuando el equipo Recibe daño Va a curar Y va a ser reflejo De daño Generando esferas De fuego Fatuo En varios enemigos Si te va muy bien Con el tema Del daño acá Eso ya va Aumentando la mecánica De Manigoldo De bufiarse A sí mismo Ganando las marcas Y además Cuando pegue Va a pegar mejor Shun de Inframundo Renacido No solamente te da Protección A todo el equipo Sino que Como Odiseo Renacido Aumenta los efectos Curativos De los mantos La combinación De ambos Se vuelve Una especie De defensa Poderosa Lo que yo llamo El nuevo Triple Condón Para evitar Daños prematuros Que ese Manigoldo Se vaya desarrollando Y empiece a pegar Rikinamente Fíjate acá Que su hikido Se va contra Shion Sapuri Pero si se hubiera ido Contra Manigoldo No le hubiera hecho Absolutamente nada Por el aumento De resistencias Defensas Además Y con el reflejo De daño Seguimos generando Esferas de fuego Fatuo Para que ahora Manigoldo Con su fogonazo azul Se encargue De estallar todo Eso es lo que vas a ver A continuación Aquí vamos Perfecto allí Queda nada más Yune Suikyo Y Milo Pero no hay ningún problema Porque viene también El daño pasivo De Manigoldo Después de los movimientos De Milo Juntar a Odiseo Renacido Shun de Inframundo Y Manigoldo Es lo más normal En la China Lo vas a ver En Galáctico de allá Y lo vimos En el Hamir de allá Y estoy seguro Que lo vamos a ver En el Hamir de acá De la versión global Mientras ejecutamos A este Suikyo Inclusive muchachos Si ustedes van A un Mirror Match Allí La última habilidad La secreta De Manigoldo Va a ganar relevancia Porque ese Manigoldo Realmente no va a hacer Mucho daño Con el Fogonazo Puesto que el rival También trae defensas También trae aumento De resistencias Y también trae curación Pero ese daño Verdadero al final Sobre todo en rondas largas Se va a sentir más Y allí Es donde las cuentas Más ballenas Más gorditas De HP Van a tener Ventaja Por eso Muchas ballenas chinas Les gusta esta combinación De estos tres personajes Porque ellos pueden Tranquilamente Sentarse a esperar A que Manigoldo Se llene de poder Y empieza a destruirlo todo Con ese chasquido De la muerte Vamos a una segunda batalla Porque este mecanismo Que te acabo de mostrar Se puede acelerar Aún mejor ¿Y cómo puedes acelerar Todo esto? Mete en la ecuación Saga El Sapuri Rápido Con decelerador Preferentemente A través de la otra dimensión De Saga Mira lo que vamos a hacer Empieza la batalla Está ralentizado Saga Por eso se mueve Primero Odiseo Hacemos lo mismo Doble secreto Cureta Más reflejo de daño Lanzamos la otra dimensión Seguida de la Galaxian Explosion Bien Idealmente Si no hay un Shun De Inframundo Rival allí Vas empezando a generar Esferas de fuego fatuo Canon que pega Sobre ese Odiseo Odiseo va a curar Y va a reflejar Y mira la cantidad De esferitas Que vamos a estar obteniendo acá Bien Atena que abre su reino Amor y paz Además que es un ataque en área Genera más esferas todavía Y ya acá Yo pudiera haber hecho Un fogonazo interesante No lo hice Me fui Por el daño De Pasivo Que vamos a activar Después de Poner el campo Anticuración Lo mismo hizo El Manigoldo Rival Con la diferencia De que él trae A Shura Divino Con la idea también De hacer lo mismo Pero como no trae A Saga Sapuri Le va a costar más Porque hay más defensa De mi lado Entran los daños Verdaderos Miren como ha quedado Ese equipo Lanzamos un básico De Saga Sapuri Seguido de la Galaxian Explosion De forma pasiva Vamos quitando un poco El tema del manto curativo De Shunda Inframundo De hecho Lo volvemos a lanzar Para mayor placer Tenemos una buena cantidad De esferas de fuego Fatuo En esta situación El fogonazo Me va a resultar Bastante provechoso Mientras Cannon Ahí hace Su Golpe Pero Con el reflejo De daño aquí De Odiseo Podemos Maximizar inclusive El daño allí Y ni siquiera Tuvimos que llegar Al punto De usar a Manigoldo Pero me entiendes La dinámica ¿No? Fíjate Yo no traje Ni a Kano No traje a Thanatos No traje a Shura Divino No traje personajes Que a priori Tú pensarías Que son ideales Para poner con Manigoldo Y lo son De hecho Para hacer un daño riquino Y que Manigoldo Después lo que haga Es rematar Acá no Acabas con un poco Más de aguante Con un foco principal En Manigoldo Como fuente de daño A pesar de que Saga Sapuri Se lleva la mayoría Del daño Por todo el tema De la transmisión Pero la idea es eso Bufiarlo rápidamente Y si no Si el equipo contrario Aguanta de alguna manera Que el daño verdadero En ronda 3 O ronda 4 Se encargue De hacer La faena Espero que estos datos Les ayuden muchachos Que les sirvan Como las Tech Que vamos a estar Empezando a ver En Galáctico Desde el día De mañana Y pueden llegarse A ver cosas Muy muy grotescas Como lo que te voy a mostrar A continuación PVP Oriental Con la Tech Que todos utilizan En la China Que no es ninguna Tech Realmente no es ningún secreto Fucsia Para todo el mundo Fíjate en el equipo De arriba Shion Zapuri Saga Zapuri Manigoldo Thanatos Persephone Y Caín de Géminis Empieza el canon De Géminis Del lado azul El equipo azul Está bastante rápido ¿Por qué? Porque el equipo rojo Y ya lo vas a ver Está usando Fucsia Casi que en todos los personajes Saga Zapuri Que abre la otra dimensión Lanza la Galaxian Explosion Ahí podemos ver Atrás del Sasa Sasa El Saga Zapuri Del lado rojo Con Fucsia Primera vez que veo Saga Zapuri Con Fucsia Bueno No podía esperar menos De los Chis Manigoldo Que abre su campo Anticuración Ambos lo hacen Porque hay Manigoldo De ambos lados Perfecto Aquí se esconden A los Manigoldo Como es la regla En el meta Que se nos viene Alguien me dijo Por ahí Cax Eso se hacía En el meta De Máscara Mortal Yo no viví Ese meta Lástima Pero bueno Si se hacía El primo lejano Manigoldo Está repitiendo La Tech Ok Entran los daños Verdaderos Ahí los pudimos ver Empezamos entonces Ronda 2 Se transforma Alon Del equipo azul Revienta Thanatos Del lado rojo El daño Se va sintiendo Bastante A través de la transmisión Que hace Saga Zapuri Ese que tiene Fucsia Cae en la Galaxian Explosion Del Saga Zapuri Mecánico Y A pesar del Sasa Sasa Del Shura Divino Viene El momento De Manigoldo Ahí está El del lado rojo Termina reventando La mayoría del equipo Se salva O bueno Sobrevive bastante El Manigoldo Del lado azul Simple y llanamente Porque tenía el escudo De Shion Zapuri Shion Zapuri Puede ser un buen aliado De Manigoldo En situaciones como esta Solo que Con todo ese equipo Utilizando Fucsia Es prácticamente imposible Que el Manigoldo Del lado azul A pesar de este Fogonazo Haga alguna diferencia Además viene Persephone Que le baja un poco La vida Tanquea un poco El daño Entonces Muy difícil Sin embargo Ambos Manigoldos Se llevan la mayoría Del daño Obviamente destacando El del lado rojo El del lado Vencedor Ya sabes Si la velocidad Es un problema Para ti Vete Full Fucsia Sin importar Lo que digan Muchachos Si les ha gustado Este video Me pueden regalar Un like Eso me ayuda Muchísimo Recuerden que lo pueden Compartir con sus grupos Y legiones No se olviden Suscribirse Nos vemos Un próximo PVP